Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo con Ghost Recon Vamos a hacer una pequeña... un pequeño resumen, ¿no? Nos hemos cargado a la Yuri y el Polito, ¿vale? Que era todo esto de aquí, nos lo hemos cargado, hemos limpiado y hemos recogido todo lo necesario Ahora nos vamos a ir a por Carcita Y lo que acabamos de hacer es Entrar en un región por la zona sur Vamos a robar... bueno, a robar, a coger un helicóptero que está aquí abandonado a la madre de... a la... Abandonado, simplemente, sin más Vamos a ir a por... está etiquetado en el mapa A por la información secreta, vamos a ver qué es lo que contiene Y nos vamos a ir directamente al complejo principal Bueno, es un complejo de vacaciones que tiene Carcita Y tenemos que entrar, destrozar todo lo que podamos sin llegar a matar a civiles a ser posible Quiera Dios, quiera dos que no ventila aquí a Cristo Bien, dicho esta tontería, vamos al tema ¡Chavales! Bueno, esta vez no estoy con Crispín Yo piloto Así que, si yo piloto, dice... ¡Anda! Genial Tienes suerte si te montas Estamos aquí con el grupo de comandos que te dan por defecto Por cierto, voy a marcar... que no lo he marcado ahora Vamos a ir hacia... Vamos, somos la tropa Goofi y el helicóptero Mira, pasamos el campo... ¡Qué guapo, ¿no? El campo... Vamos a ver que no quiero acercarme tampoco demasiado Hay agentes... ¡Qué putada sería meterme en el hoyo y que no pueda meter la bolita, ¿no? Vale, vamos a parar... yo creo en el hoyo de arriba Pasado el puente Aunque estoy por aterrizar en la fuente y meterme del tirón Bueno, no, venga No la liemos, no la liemos... que me lo veo venir De hecho, ya me están viendo... ya me han visto El del puente Bueno, no hay problema, no hay problema Que el teniente se intenta escapar ¿Qué teniente? ¡Se acabó de llegar en helicóptero, chavales! Bueno, me he aparcado un... yo creo que... No sé, o sea... Lo mismo, 200 metros más cerca y no hubiera pasado nada Bueno, tengo... He modificado las armas un poquito, las skins Como veis ahora es verde Y este es un nuevo arma que me han dado Que es la SIG 556 Llama, ¿vale? Es un arma original que no se puede modificar Y que, bueno, pues la tenemos aquí Vamos a probar, ya que no la han dado Pues la probaremos De hecho... La vamos a utilizar para cargarnos al del puente, ¿no? Vale, no ha sido muy bueno... Que nos haya visto Ah, lo reventamos Es que quiero cargarme a este Ya que nos ha visto, pues nos lo cargamos del tirón, ¿no? ¿Habrá agua alba? Vale, ya está, listo Bueno, mientras que hemos creado la distracción en el puente Por ejemplo Bueno, vamos a ver aquí Tranquilamente Bueno, la gente del complejo parece ser que ya está correteando por ahí, ¿no? Ya están asustados Si corro llegaré a subirme arriba Vale, me he pasado ¡Ojo! Bueno, había que... Había que crear el caos, ¿no? Pues desigilo nada Bueno, aquí hay que ser avispaos Como veis Yo tengo aquí al equipo Pero mucho no lo utilizo Vamos a coger los documentos Yo voy un poquito más a mi bola Ellos están... Por si tienen que reanimarme, básicamente Ahí Fotitos, fotitos Perfecto Vale, o sea que mira Ya tenemos un sitio nuevo donde ir Lo que no sé Es si habremos creado el caos suficiente Yo creo que... Poca cosa Aquí no se puede entrar Vale, tiene que haber uno aquí arriba Vale, perfecto Vamos a cargarnos el otro En el pechote Vale, un tiro en el pechote y muere Pues acabamos de limpiar la zona así rápidamente Como que no quede la cosa, ¿no? Bueno, pues vamos a recuperar el helicóptero Que hemos dejado a 200.000 kilómetros Sí, te digo yo Que hay Ojo que hay más de la... ¡Oh! Está aquí Me he fijado... Me he fijado en los del fondo Vale, estaba probando porque hay algunos Madre mía Si me están dando de arriba, crack ¿Cubrirme? O sea, vamos a ver Os tengo para que me cubráis Si no me cubrís No me valís de nada Bueno, ha sido empezado... Hemos empezado un poco caótico, la verdad Con eso de que nos han visto con el helicóptero A ver, tronco, ¿me salvas? Te ha costado, ¿eh? Te lo has pensado dos veces Mira como han dejado la maceta Eso digo yo A ver, vamos a cargarnos Al tío de arriba Más que nada, para que no me vuelva a acribillar Y por... ¡Pah! Por vendetta Vale, hay que subir arriba Hay que subir arriba Quiero ir a por el helicóptero Vamos Vamos por aquí, chavales Dejarle Dejarle Me lo he pensado mejor ¿Y cómo subo para arriba? ¿Podré tapar por aquí? ¿Hasta arriba del todo? Sí, dime que sí Venga, sigue escalando Crack Vamos Si eres un boina verde De esos que escalan No, no sube más Bueno, en fin Vale, he visto que no puedo volver arriba Vale, cogemos el coche Y avanzamos hasta el aparcamiento A ver, chavales Esto es lo típico de la película ¡Salga del coche! ¡Me lo llevo! Adiós, que la han atropellado Bueno Pues Ahí te quedas Vamos al complejo Donde se me ha ido a mí la olla Me pensaba que era aquí Pero no Vamos al verdadero complejo Donde hay que reventarles Y por cierto A ver Vamos a ver Estoy un poquito descentrado, eh Vamos a centrarnos Venga, acelera Para ser conductor de primera Acelera Acelera Uy, ya no nos está el cuerpo No han recogido Vale, nos metemos por aquí Izquierda Perfecto 300 metros Llegamos al complejo Aquí sí que nos liamos a tiros Que se me ha ido a mí un poquito la olla antes ¡Ojo! ¡Ojo se viene! Pues nada Ahí hemos llegado Aparcado A las chavales A pegar tiros No lo penséis Uh, se me ha escapado A ver, por detrás Que luego me cruje Vale, tenemos una aquí Y dos al fondo Carga Vale, tengo la manía de poner el zoom Vale, civil La he cargado a ese todavía, macho Mira, en tres Dos ¿Pincho la rueda? No se puede pinchar la rueda No se puede pinchar la rueda A ver Voy a ponerme en posición Ojo que se me ha escapado ¿Será posible? Venga, perfecto Vale, al fondo Vamos chavales ¿Vosotros no disparáis o qué? ¿No ha muerto? Uy, que me he cargado al civil Ha sido de repente Me he pensado que era uno de ellos Defender la posición Tres minutos Civil, civil Sí, era civil Es que aquí la gente se cruza Y vamos Yo no me lo pienso Bueno Vamos a ver Arma principal Vamos a ver O sea Hoy no tengo el día Hoy no tengo el día Pero no hay problema A ver chavales Levantadme rápido No lo penséis Hoy no tengo el día Pero no pasa nada Vamos a centrar Y los vamos a poner Finos filipinos Ahora sí que sí Vamos Hay que defender el sitio ¿No? Aquí dentro no queda nadie Uno por el fondo Y seguramente Está aquí fuera Abajo tiene que estar Abajo Pero abajo, abajo Bueno Venga, ahí me da el de abajo al final ¡Uf! Métete dentro Y tan cerca Acribillado Vamos a la planta arriba Vamos a coger posiciones elevadas Vaya hombre Las peores ventanas del mundo No podía ver las mejores No os crucéis chavales Vale A ver ¡Oh! ¡Madre de Dios! Si sí que me ha pillado de marrón Vale, tenemos uno por dentro Que me tiene mosca Vale, vamos por partes El de cerca Ahora los del coche Cambiamos de posición Perfecto Perfecto Vale, uno allí ¡Asoma! ¡Carac! No asoma Vamos a poner De izquierda primero Bueno, nos quedan 40 segundos ¡Uf! No me dejan ver con el dron A ver Si venís de aquí ¿Cómo se os cuelan, macho, tío? Es que no lo entiendo O sea Si venís de aquí O sea Y luego ¿Por qué iré solo? En serio, ¿no? Me estarán acribillando, tío Vamos a ver Si esto tiene más wallbang Vale, uno menos Falta el del otro lado No estoy pillando, ¿no? Vale, le doy la cabeza ¡Eh! ¡Si te das la cabeza! ¡Mórete! Si no llevas... Bueno Pues ahora sí Ahora sí que sí Bueno Listo, ¿no? Pues hala Vámonos Y vámonos En este Vale Y eso ya lo tenemos Y es el efecto que suele ocurrir Así que hemos dicho Que tenemos que ir ahora Destruir la máquina hasta las perras ¡Venga, entra, chavales! ¡Vamos, que viene el helicóptero! ¡Ay, ay, ay! ¡A darle! ¡A darle caña al helicóptero! Madre mía, como está el coche Y acabamos de salir Son 42 O sea, no te quiero decir nada Todo lo que hay Este coche es un poquito lento Madre mía, como tienes que estar poniendo El helicóptero, niño Estoy viendo las balas caer Sí, sí, métete para adentro Que te acaban de crujir ¡Ja, ja! Sigue el helicóptero ¿Puedo hacer una panorámica Sin estrellarme? Más o menos Madre mía, niño Pues con el helicóptero y todo Es que esta persecución Me ha hecho como un mal a este ¿Tengo que salir yo o qué? No, no, a eso no le disparéis Bueno, ha venido a buscar pelea O lo sabéis disparar a vosotros Vete tú a saber, ¿eh? Calla, cachino Vale, estamos llegando Vamos a aparcar aquí Como el que no quiere la cosa Vale Vamos a empezar bien la cosa, ¿vale? Tenemos que entrar tranquilamente Vamos a hacer una pequeña panorámica Desde fuera Si es el casino Y hay que destruir 42 cosas O mesas de juego, concretamente Vale Me parece estupendo Pero eso es lo que me interesa a mí Vale Otra puerta Dos No hay ningún contacto Se acerca un helicóptero No os mováis No os mováis Que si no, no nos dispara Pasa de largo Vale, no No pasa de largo No os pilla Va a tener que enchufarle, macho A ver A ver, a ver, a ver Cubridme, chavales Vamos a ver Sal Sal del coche A ver, flanquearle Flanquearle Que la vamos a liar Pues mataré ¿Ya está? Venga, perfecto Uf, uf El helicóptero Vamos No puedo hacer esto tranquilamente Pero vamos Uf, que no tengo balas Pues nada Cambiamos al 2 Pues sí que he gastado munición ¿No? A ver, crack No me mires a mí Sí que ha habido tiroteos ¿No? Vale, vamos a ver Tenemos que movernos ¿Vale, chavales? A ver Esto es muro Y no hay igual, man Cubridme, chavales Cubridme Lo hacemos a lo loco Vamos, que me voy Detrás del coche Y ahora Interrogarla A ver Tengo unas preguntitas Para ti Hostia, la cara Dame información Me han dado un sombro Sobre una caja Con provisiones Y a mí un palazo Al lado, eh Vamos a ver una cosita Eh, esto había Entrega de vehículo Distracción Pues venga Y ahora vamos a limpiar esto Porque el helicóptero Nos está poniendo fin Chavales, cubridme Vamos a acabar con esto Uf, chaval, el helicóptero Uf, cómo me están poniendo Uf, cómo me están poniendo Venga Hasta luego Hasta luego, crack Vaya día que llevo Vaya día que llevo Más malo No será mi peor día hoy Madre mía, chavala Que estoy pillando No estoy centrado No estoy centrado Vamos a hacer una cosa Si es que no tenía balas Te digo yo que no estoy centrado ¿Tú quién eres? No sé, pero has pillado ¿En serio, tío? Vamos a ver Queda un tío O sea, no me Tres Dos Si te acabo de reban No sé por qué No tengo balas de nada ¿Tan rápido las he gastado? Pues sí que estamos Sí, pero menos mal Los habéis cargado todos vosotros, macho Porque lo que es yo Y eso que cogió munición Ah, estaba aquí A ver, a ver, a ver ¿Qué tal? Yo, fenomenal Estoy buscando la munición Que va a estar arriba Bueno, vamos para arriba El teniente se escapa Que el teniente se escapa Que, 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 que No puede ser Necesito munición Aquí, aquí, aquí Ya tengo todo de munición Perfecto Bueno, ha sido un día un poco caótico Entonces la pregunta es Vale Pues nada A destrozar Podéis ayudarme, cracks Por aquí hay más No hay más Por aquí, a ver Una medallita Perfecto Es que estamos teniendo Un día un poco caótico ¿Vale? Madre mía Ya, pero si no ¿Cómo me cargo las máquinas? Si se puede saber Por muy tensa que estén Eso tiene que haber recargado Esto es como las películas, eh No tengo balas, tío Vamos a cambiar de arma Porque sí, está muy bien Es muy nueva Muy lo que tú quieras Pero que va a ser que no, eh Entonces nos equipamos esta Y aquí Esta Esta Perfecto Perfecto A ver No Cámbiame A modo automático Ahí lo tenemos Madre mía, niño Veinticinco Y necesito Cuarenta y dos Sí, pues Nada Pasamos el ratito Aquí disparando Y no me voy a tirar granada Pues porque Por aquí hay más entradas A ver Por aquí Nada Por aquí nada Todas están dentro Vamos a coger más munición Ahora nos vamos a cargar La mesa de juego central Que viene a ser Estas Perfecto Sí Vosotros acercados Acercaos que veréis Alguien se pilla Treinta y uno de cuarenta y dos Pues no se me ocurre Mucho más A ver Esta no Evidentemente Tampoco Pues qué más Hay que cargarse, tío Me tiene esto, loco Ya que estamos aquí Viamos munición Pero planta de abajo No habrá, ¿no? Por un casual Vale, aquí arriba Me queda esta Treinta y dos Y aquí arriba No queda más Aquí abajo Yo diría que tampoco A ver Registremos bien Aquí, aquí, aquí Una Dos Tres Cuatro Treinta y seis De cuarenta y dos Y aquí abajo ¿Qué pone? Saltar Ah, coño Que están aquí Vale, vale, vale Y las dos Madre mía Vale Así no ha cerrado Así no ha cerrado Vamos a coger la munición Bueno, ha sido un día un poco desastroso No es que lo haya hecho precisamente bien Pero bueno Habrá días mejores, seguro Vamos a salir del complejo Vamos a salir del complejo A lo pro Ahí estamos Salto, salto ¿Y dónde nos vamos? Ahí De la unidad Pues a la que siga la alarma Si poneos el cinturón Si aquí no cabe nadie ¡Hija! Madre mía, niño Qué poco gira esto Vamos a alejarnos de aquí En persecución No será porque no me he ido rápido De hecho, no ha sonado ni la alarma del coche No le ha dado tiempo Vamos como flash Madre mía, niño Esto va que vuela, ¿no? ¡Hija! Habéis flipado ahí, ¿eh? Pensabas que me empotra contra el coche Pues no Me empotra contra la casa Es lo que hay Bueno, salimos de aquí Pillamos aquí la autovía Perfecto Y aquí Uf, uf No, no Tira, tira, tira No te pares aquí No te pares aquí Ahora, 360 Bueno, 360 Me dio 180 con 45 Vamos, aquí tenemos que hacer más Vale, vale, vale Vale, nos han dado un nuevo objetivo Localiza Localiza al asistente de Carcita Sin que os detecten O sea, esa es misión Siligiloza Que últimamente se me está dando un poquito mal Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí de momento Vamos a coger Bueno, ahora yo tranquilamente iré cogiendo todas estas historias Subiendo de nivel un poquito el personaje Mejorando las armas Y en el siguiente episodio Pues seguramente cogeremos Algún documento más de gratis Para tener más información Sobre Carcita y sus secuaces Y seguiremos completando misiones Vamos a ver Vamos a salir del coche Y aquí a la luz de las velas Bueno, a la luz de las velas Madre mía No está oscuro esto Y sin velas Bueno, chavales Pelotón, nos ha gustado el día de hoy ¿Eh? Habéis tenido que reventar Salvarme cinco veces Pero nada Aquí, a lo yolo Así que si os ha gustado Espero que dejéis un pequeño like Y nos vemos en el siguiente capítulo Que seguro, seguro Se viene mejor Adiós Adiós